Te presentamos Urbi, el scooter más compacto del mundo. Este aparato tiene un motor eléctrico de 200 vatios y una batería de 36 voltios que te permitirán movilizar de 24 kilómetros por hora. Sus dimensiones facilitan el transporte en el bus o en espacios donde desees guardarlo, pues pesa tan solo 13 kilos. Además viene con un conector USB para conectar tu smartphone, luz LED en la parte posterior y una aplicación que supervisa la carga de la batería, velocidad, música y navegación. Se monta como cualquier scooter, pues cuenta con los comandos clásicos, el acelerador en manubrio y el freno. Podrás personalizarlo como quieras, desde una canasta de compras, un posabazo y hasta un sujetador para tu celular. Así que si quieres olvidarte del tráfico, entra a su web, porque tener un scooter plegable es asombroso.